Quiero decirte, quiero hablarte, que te quiero, que te amo, eres lo mas bonito que ha asistido a mi vida, y le di gracias a Dios. A ellos de mi vida, algo tan bonito, tan sincero. Que no puedo olvidar, porque te llevo tan adentro, tan adentro, que sin tu presencia sería todo un infierno. Gracias, gracias por haberte tropezado mi vida. Por hacerme sentir, en la vida, lo que nunca pensé que existía. El amor, la sensibilidad, la confianza, en hacerme crecer cada día. Hoy es un día tan especial. Porque te tengo a mi lado, porque has demostrado, en los malos momentos, seguir ahí, a mi lado. Te necesito. Hace unas horas que no te tengo, y ya pareces algo muy, pero que estés muy alejado. Te necesito, quiero que estés a mi lado, que me mire, que me mime, que me de esos abrazos. Gracias. Gracias. Gracias por existir, por hacer, hacerme crecer, algo que vi tan lejos, tan lejos, y a tu lado me ha hecho ver. Te quiero, te quiero, en el amor de mis sueños. Gracias. Gracias.